Estoy perdido desde tu partida, mi alma se quedó vacía Quisiera preguntarte algo, por qué tú no me has llamado Estoy perdido desde tu partida, mi cuerpo dejaste sin vida Quisiera preguntarte algo, por qué tú no me has llamado Porque te extraño, te amo y contigo soy feliz Te amo, mi todo, me anhelo, eres tú Ven a mis brazos, mi cielo, que te necesito junto a mí Ven que sin ti no soy nada, te necesito, hazte feliz Estoy perdido desde tu partida, mi alma se quedó vacía Quisiera preguntarte algo, por qué tú no me has llamado Estoy perdido desde tu partida, mi cuerpo dejaste sin vida Quisiera preguntarte algo, por qué tú no me has llamado Oh, 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 oh Gracias.